Qué hermoso fue habernos amado, qué hermoso fue habernos encontrado. Yo no te tengo rencor, amada mía, porque contigo viví no volverán esos días. Me he quedado triste cuando tú partiste, pero lo que tú me has hecho vivir, realmente yo no volveré a vivir jamás. Tú has partido de mi lado físicamente, pero yo recordaré esos momentos para siempre. Es tonto aquella persona que tiene rencor cuando un amor se va por entregar su corazón de verdad. Sí, uno lo puede entregar de verdad, uno lo entrega de verdad, como yo te lo he dado. Pero ningún cerebiótico es dueño de otro. Amor mío, yo recuerdo lo que tú conmigo has vivido. Ese amor, esa pasión que hoy solo me abriga el corazón. Llorar por alguien que partió no vale la pena. Hay que vivir la vida plena y no vivirla por ese amor como una condena. Amor mío, tú serás siempre el grato recuerdo en mi vida que yo he tenido, amada mía. Tal vez tus besos no sean lo mismo, tal vez tus caricias y mi amor no sean las mismas. Pero con otro amor, yo recuperaré esas ideas. Esas ideas que cuando tú has partido me has dejado solo y parece estar solo. Pero quizás Dios me ha puesto a prueba que ese amor que yo he tenido no era el amor de mi destino. Has pasado algunos momentos conmigo como yo contigo, pero ese hermoso amar, de eso no hay que olvidarse jamás. Amor mío, quiero volver otra vez a vivir yo a ser el que era contigo. Contigo digo por los sueños que me has dado, por todo lo que me has entregado. Si supiéramos ver el amor de verdad, sabríamos amar de verdad y habría en esta vida muy poca infidelidad. Porque la mayoría de las veces lo que se siente es pasión y no amor de verdad. Amor, conmigo, tú, lindos recuerdos has vivido. Yo contigo, lindos recuerdos he vivido. Amada mía, tu aroma quedó en mi vida. Tu aroma quedó en mi vida como una flor, bella, mi amada princesa. Yo te amo, pero te has ido de mi vida de sorpresa. De sorpresa porque un día me lo has pensado, me has dicho, mi amor se terminó y no me quedo más que decirte adiós. A veces es mejor un adiós antes que vivir una relación con dolor. Amada mía, tu serás siempre la reina de mis días, por todo lo que contigo he vivido en primavera y en mis días. Poesía de Marcela Ibarre. No. 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 No.